Y vamos a hablar de gasolina. En varios estados de la República Mexicana continúa el desabasto de combustible. Se reporta escasez severa, Zacatecas, algunas ciudades de San Luis Potosí, Guanajuato, Querétaro. Las personas están haciendo líneas muy largas para conseguir combustible. En Querétaro, nuestros corresponsales reportan también escasez de diésel. En otros estados, Jalisco, Guanajuato, falta de gasolina premium, solo hay magna. El desabasto fue ocasionado, ya le habíamos platicado, por Daniel, es un ducto muy importante de Pemex que atraviesa el estado de Guanajuato por estas bandas de crimen organizado que roban combustible y lo trafican. Además de un problema de mal clima en la región de Tuxpan, en Veracruz, que ya, digamos, hizo que hubiera un desabasto importante. El ducto fue reparado en Guanajuato. Se espera que gradualmente, esta semana, se normalice el abasto de gasolina y de diésel. ¿Cómo es posible que no tengamos gasolina? Sí, es un caos. Continúa el desabasto de gasolina en Guanajuato. En ciudades como León, los automovilistas continúan haciendo filas, ya que solo están abiertas algunas estaciones de servicio que reciben parcialmente hidrocarburos de Pemex. Muchas personas viajan varios kilómetros para conseguir gasolina. Pues a lo mejor vamos a tener que ir más lejos por la gasolina. Petróleos Mexicanos informó por medio de un comunicado de prensa que cuenta con inventario suficiente en sus terminales de abastecimiento, por lo que pide a la población no realizar compras de pánico ni almacenar combustible en recipientes no adecuados. Este es el sexto día de desabasto de combustible en varias ciudades del centro del país y los consumidores exigen que se termine con este problema que está frenando la economía en la zona. Edgar Tamayo Enríquez, Noticieros Televisa.